qué tal amigos cómo les va jorge bonica las habla bueno hice un invento nuevo voy entrando a la ciudad de canelones faltan 15 minutos para las 2 de la tarde de este martes y vamos a hacer una milanesa linda corta entrando a canelones y viendo que ustedes lo que veo yo cómo está la ciudad y hablar de algunos temas que realmente me tienen bastante molesto yo qué sé yo no me quiero calentar pero vivís caliente vivís caliente porque vivís escuchando cada cosa que te da gana de agarrar a patada alguno trae esa la verdad ahora la prensa no habla de otra cosa que no sea la look la look arriba con la look que vamos a comer la look vamos a comer porque no hablan de lo que tienen que hablar porque no hablan de lo que prometieron todos prometieron porque mire que no prometió este gobierno solamente el que ganó el que perdió por treinta y pocos mil votos también habló lo mismo también habló que los salarios eran miserables que los salarios el salario mínimo era increíble que en uruguay se pague ese salario con lo que cuesta vivir en el uruguay todo se llena la boca hasta acepta que el uruguay está caro dicen está caro los hijos de puta que cobran 200 300 400 mil pesos por mes o son legisladores o tan acomodados ministros subsecretarios o algo tienen acomodo en algún cargo o si no la compensación que le dan los familiares los amigos todas las compensaciones que hay en este país eso lo son lo que dicen está caro el país y qué mierda hacen para que no esté caro el país a ver que no digan qué es lo que carajo hacen para que no esté caro país para que esté más barato ahora se preocupan porque se abre la frontera con argentina y todo sale la mitad o en brasil que sale la mitad también ahora se preocupan tan preocupadísimos tremendamente preocupados no preocupados para que no vayamos allá que a matarnos el hambre porque vamos a matarnos el hambre vayan a ribera vayan a la frontera vayan a ver lo que el libramento vayan a ver todos los uruguayos llenando los supermercados brasileros para que para que le alcance la plata no le dan vergüenza al sistema político uruguayo los políticos profesionales de nuestro país no le da vergüenza que vayan cientos y miles de jubilados con una jubilación de mierda de 15 mil pesos 16 mil pesos digan nos vamos a vivir a ribera vamos o artigas porque así podemos cruzar al otro lado a comprar los fideos los poroto la harina el café el arroz la coca-cola podemos tomar una coca-cola en la mesa todos los días pero la verdad no nos da vergüenza que pasen esas cosas que la gente después de trabajar 40 50 años se jubile y haya pensando en irse a 500 kilómetros de distancia para comprar la canasta familiar en la frontera en el del otro lado en brasil así le rinde más la jubilación yo estoy cansado de escuchar eso hace 40 años que lo escucho miren en el año 78 me fui a abrir a vivir y veía esto mismo lo mismo que vemos ahora lo veía en aquel momento porque el uruguay es tan caro a ver que alguien me diga porque es tan caro por los enormes impuestos y los costos que los intermediarios hacen que lleguen al público a un precio exorbitante entonces que hay que hacer y hay que tener voluntad política esto no cambia si no hay voluntad política nada más no cambia ni va a cambiar nunca más va a cambiar si no hay voluntad y quien tiene que tener la voluntad política y el del presidente de la república para abajo pero miren que yo no dejo afuera el frente amplio manga dijo de puta de que durante 15 años nos hicieron mierda el país peor de lo que estaba y además otros 15 años anteriores a gobernar nos prometían nos prometían que iban a terminar con la joda de los blancos y se los colorados ustedes no se acuerdan a ver los que son veteranos como yo no se acuerdan de esto no se acuerdan escuchar a una manga de hijos de puta decir que iben y querían gobernar para cambiar la forma de hacer política no se acuerdan de esa frase no se acuerdan clarito me acuerdo este hijo de puta de astori diciéndonos dándonos cátedra de lo que había que hacer escuchar a astori prometiendo que con el fondo monetario internacional nos no íbamos a a negociar nada que no íbamos a negociar nada decía se acuerdan que no íbamos a pagar la deuda externa decía este hijo de mil puta de astori y después gobernó con la misma economía neoliberal infló el estado metiendo compañeros y compañeros y compañeros y compañeros metiéndolos a todos a trabajar inventando cargos inventando ministerios igualito que los blancos los colorados a ver me animo a decir algo peor todavía más indignante porque esto nos habían prometido que iban a terminar con la joda de los blancos los colorados y no sólo no la terminaron sino que la mejoraron la ampliaron y ahora otra vez los blancos los colorados guardan barba prometieron de todo se acuerdan no no tengo que hacerles memoria se acuerdan luisito prometiendo que no vamos a subir el combustible no sé qué cosa no lo sacaron de concepto de contexto que lo vamos a sacar de contexto lo dijo clarito el tipo clarito lo dijo y ahora qué hace o que tenemos que estar felices porque se fue a una cumbre y la cumbre le dijo al presidente de cuba que no era democracia que me interesa cuba que me interesa venezuela ya estoy podrido escuchando hablar de cuba y venezuela hablen de los jubilados hablen de los desocupados hablen de la mugle que es montevideo hablen de la inseguridad que hay hablen de las cosas que realmente los uruguayos necesitamos para vivir mejor nada más que eso bajen los impuestos bajen el alto costo del estado como dijo un día alfredito eche garay en punta del este y hasta autodesivos y lo pegábamos todos en los autos hace 25 años atrás decía bajen el alto costo del estado y lo seguimos diciendo y en lugar de bajarlo le aumentan lo aumentan acomodan a todos hasta el perro y el gato todos acomodados lo hicimos viviendo en una mansión con guardaespaldas con jardineros con la camarera que le sirve la comida leo el otro que le limpia la casa pero no sean hijos de puta no se está muriendo de ambos bien muchos uruguayos están viviendo en la mierda muchos uruguayos hablemos claro digamos las cosas como son de una vez por todas entonces si no hay voluntad política chao punto se terminó el partido habrá que pelear de otro lado de otra manera pero no puede ser que nos sigan mintiendo descaradamente se van a la cumbre de que mierda nos sirvió la cumbre a nosotros a ver que alguien nos me diga de qué mierda sirvió la cumbre a todos nosotros pero de qué mierda sirvió que la vicepresidenta se vaya a italia a exponer sobre democracia en el mundo no sé qué mierda loco hagan lo que prometieron prueben hacerlo bájense los sueldos ustedes que lo único que donaron fue el 25 por ciento por dos meses para la pandemia mientras cerraban 6.000 comercios mientras cerraban 12.000 tambos mientras estábamos en la mierda los uruguayos deprimidos 3 uruguayos por día suicidándose mil uruguayos se suicidaron en el año 2020 y lo quedó al del 2021 y ellos siguen cobrando 14 mil pesos por día es lo que se lleva un senador elijan al que quieran de cualquier partido elijan al que quieran ese se llevó 14 mil mangos ayer y se llevó hoy 14 mil mangos más y el domingo también se lo llevó y los feriados se lo lleva y si se queda durmiendo la casa se lo lleva igual poniendo partidas mentirosas que se las meten en el bolsillo viáticos increíbles compensaciones increíbles viajes por el mundo increíble en primera categoría en primera categoría estos culo cagado que no viajaron nunca ni a progreso ni a pando se van a europa se van a italia se van en primera no como van a ir con las rodillas se van a tocar las rodillas con el asiento de adelante tienen que ir acostados y tomar champagne y whisky pero a quien le ganaron entonces los uruguayos somos unos giles de cuarta somos unos cornudos guampudos conscientes somos porque van a venir dentro de tres años y nos van a meter otra vez el mismo verso y vamos a tener a todos aquel va a gritar se terminó el recreo anda presentate en el jugado y proba tu inocencia anda o si no vamos a tener que aguantar a geber de nuevo metido en una lista sábana y va a volver a ser senador yo apuesto algo al que quiera le he puesto un viaje a europa a quien quiera lo pago si pierdo lo pago mándeme yo acepto el desafío bonica yo acepto dale acepto y voy por un viaje a europa yo te aseguro que si luís alberto geber no hay más lista sábana y podemos votar en una nómina que dice a este sí y a este no geber no sale ni edil nadie pone a este si todos ponen a este no a este no a este no a este no y lo tenemos que aguantar ahí chupando de la teta del estado y tenemos que aguantar que gente como alén garcía hoy esté cobrando 4 mil dólares como presidente de la comisión administradora del río de la plata que lo más cerca que pasó del agua es cuando se ducha este pelotudo está un pelotudo que se había ido de la política porque nadie lo votaba y había salido dos períodos enteros siendo candidato diputado cero voto y ahora resulta que nuestro presidente de la comisión administradora del río de la plata porque porque no se dejan de joder terminen de robar porque no prueban laburando y poniéndole el hombro al país de verdad así no vamos a salir nunca adelante nunca saben lo que hay que hacer con este tipo cuando vengan a golpear la puerta de la casa hay que sacarlos a patadas en el culo hay que decirle vos sos mi enemigo vos la vivís bien vos cobras 14 palos por día y yo cobro 16 por mes te das cuenta si tengo trabajo o no tengo trabajo por culpa tuya que no crea fuente de trabajo agarren esa montaña de guita esa montaña de guita que despilfarran roban y gastan al pedo y creen fuente de trabajo vuelvan las fábricas al uruguay queremos ver chimeneas que larguen humo queremos ver obreros bien pagos que trabajen en industrias uruguayas déjense de joder con las mierdas chinas que nos traen de china y no venden acá en tres mangos duran tres días y no tienen garantía motos de mierda china que no duran un carajo con cubiertas que hace dos mil kilómetros hay que cambiarla terminen con la mierda y la porquería que ingresa hagan industrias uruguayas de nuevo defendamos la industria uruguaya de nuevo que da trabajo da mano de obra hasta cuando no sé hasta cuando amigos nos vamos estamos acá en canelones miren ustedes acá en canelones estacionamos y vamos a bajar a ver cómo está la plaza de orsi chao hasta luego